¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es una campaña que venimos realizando hace cinco años, desde la ONG de Tres Mariposas. Y, bueno, la idea del flyer de convocatoria que han visto es porque, bueno, presentamos diferentes puntos de atención y de prevención en VIH en la ciudad, en diferentes barrios. La última vez estuvimos el 1 de diciembre en el Banco Bersa haciendo testeos y asesoramiento, que es en salud, administrativo y jurídico. ¿Y qué ocurre? Que muchas personas no concurren por diferentes motivos. Entonces, bueno, ese campo de personas también tiene la inquietud y la necesidad de hacerse el testeo, por lo cual ofrecemos que vengan a las oficinas de la ONG o ir a domicilio, incluso como hemos hecho con algunas personas, para poder brindar el servicio ahí. ¿Hay gente que pide privacidad para esto? Sí, hay gente que pide privacidad por cuestiones que los condicionan. Sí, eso se hizo en la esquina del barrio, ¿de acuerdo? Sí, sí. Igual, por uno de los preceptos de la ley nacional de SIDA, nosotros tenemos que ofrecer la confidencialidad, ¿no? Que es una parte de intimidad en el resultado. Si bien el asesoramiento, hay personas, porque hay mucha folletería y material impreso para informarse, los resultados se dan aparte y se dan en total privacidad. Pero bueno, por más que esto se ofrezca y se presente de esta manera, por la estigma social, que por ahí también existe aún, muchas personas no se acercan. ¿Y muy sencillo, no es cierto, hacer el testeo? Es muy sencillo. Simplemente la persona concurre, le hacemos un pinchazo en el dedo, con un capilar le sacamos un poquito de sangre, la volcamos en una tela reactiva, en la parte de papel, de sangre seca en papel, y con una gota de reactivo, esto comienza a subir como un reactivo exactamente, hasta que tenemos un diagnóstico en 15 minutos. El diagnóstico puede ser negativo o positivo. ¿Cómo lo manejás de eso? Si es negativo, siempre es provisorio. ¿Por qué? O no tenés VIH, o puede ser que estés transitando en el periodo ventana. El periodo ventana es un mes en el cual el virus que ingresó en nuestro cuerpo no es detectable aún. Con lo cual, si una persona tuvo una conducta de riesgo, dentro de ese mes, tiene que volver a repetirlo. ¿Sí? O sea, pasado, hace tres semanas tuve una conducta de riesgo, espero una o dos semanas más y lo repito. En el caso de ser positivo, es un positivo provisorio, se repite en un análisis ELISA, que es un análisis de sangre, se lo recomienda ir a la persona al laboratorio, en el hospital o en el centro de salud, y en el caso de confirmar que vive en positivo, se hace otro estudio que es para medir la carga viral, ¿no? Es saber con cuánto virus está esa persona en ese momento y de acuerdo a eso va a infectología y le van a recetar uno de los tratamientos. Y con todos estos estudios, ¿qué porcentaje? No te pido, en la zona, ¿es un porcentaje alto? Hay un porcentaje, sí, es importante, sí. ¿Controlado? Sí, es una de las enfermedades más observadas y más controladas, si se quiere, por OMS, junto con ahora el HPV, ¿no? Que es un virus que ahora es letal, mucho más letal que el HIV, y es importante conocer la diferencia entre el HIV y el SIDA. El HIV es el virus de inmunodeficiencia humana. Cualquiera de nosotros puede tener el virus sin tener manifestación, porque no tiene síntomas. Entonces, yo puedo tener el virus durante 8 años, 10 años, sin darme cuenta. O sea, la única forma que yo tengo como herramienta para saber si estoy o no infectado es haciéndome un test o un análisis de lisa, ¿sí? Cuando yo tengo manifestaciones en mi cuerpo, cuando no puedo reponerme de enfermedades comunes, cuando tengo fiebre persistente y diferentes síntomas según el cuerpo, yo ya tengo SIDA. O sea, es una etapa avanzada de la enfermedad. Es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y en ese caso, sí, las expectativas de vida son otras. Mientras tengo el VIH y estoy controlada con tratamiento, puedo llevar una vida prácticamente normal, porque es una infección crónica. Simplemente tengo que tener los cuidados básicos para no transmitirlo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si yo llevo un tratamiento de años, completo y oportuno, mi virus, mi carga viral baja. Incluso eso es lo que se dice, que se negativiza, porque ya no está presente, o sea, no está detectable el virus. Ahora bien, si yo dejo la medicación, eso va a volver a subir porque siempre va a estar presente, no tiene cura. Pero vos recién decías que hay otra etapa que es más fuerte. Tenés el VIH, que sos la persona que está infectada, ¿sí? Es un virus que está, de alguna manera, atacando mi sistema inmunológico. Con tratamiento yo eso lo controlo. Sí, puedo transmitir, por eso es prácticamente normal, no es normal mi vida. Pero si yo no voy a tratamiento, si yo no me entero que tengo VIH, y ese virus me come, mi sistema inmunológico me lo elimina, yo no puedo defenderme de ninguna enfermedad. Yo ya tengo SIDA. Esa es la gran diferencia. Y la prevención es muy fácil. La prevención es muy fácil. La palabra es información. Y eso es algo que, para destacar, muchísimas personas preguntan, muchísima gente se acerca, y sobre todo para sacarse la relación a los mitos. ¿Es verdad tal cosa? ¿Es verdad el mosquito? ¿Es verdad? Bueno. Y eso es súper positivo porque uno va erradicando los mitos, que es lo que lleva a alimentar este estigma social, ¿no? Y la paranoia. O sea, trabajamos mucho sobre adolescentes, dictamos talleres en las escuelas, nos acercamos mucho a los clubes, y eso, bueno, también tiene una utilidad. Sí, es muy bien recibido, porque hoy en día los y las adolescentes se cuidan, los que se cuidan, con métodos anticonceptivos. Y el único método que evita que uno contraiga una ITS, que es una infección de transmisión sexual, o el VIH, es el preservativo. No tengo otra herramienta. Entonces hay que concientizar ahí. ¿Y qué pasa con aquellos que saben que lo tienen y no quieren expresarlo? ¿Puedes tener también ese tipo de cosas? ¿O pacientes? Sí, sí. En realidad es una cuestión muy personal. Cada uno puede elaborarlo de la manera que puede, ¿no? Siempre se brinda un asesoramiento psicológico para poder transitar esto, pero conociendo realmente de qué se trata la enfermedad, es una cuestión que tiene un pesar más que nada social, que anatómico, que en salud realmente. Porque si uno tiene un tratamiento que encima en la Argentina es gratis, llevas una vida normal. Prácticamente normal. Solamente con las pautas de transmisión, que son tres, que son las relaciones sexuales sin protección, compartir elementos cortopunzantes que puedan tener sangre infectada, como por ejemplo una maquinita a afeitar, y la transmisión perinatal, que es la de la madre al hijo, que puede suceder tanto en el parto como en la lactancia. ¿Esta campaña la seguís muy de cerca? Sí, por supuesto. La hacemos hace cinco años y ahora, bueno, más que nunca con mucho entusiasmo porque estamos viendo los resultados. Claro. ¿Has tenido resultados ya de los anteriores? Sí, sí, sí. Cada vez es más la persona que se acerca a los puntos de acceso. Incluso cuando vamos a los barrios, que esto mucho no lo decimos porque lo hacemos así de esta manera, hablamos con un vecino, por ejemplo, del barrio San Francisco que se acercó a través de la página. Vino acá, se hizo un testeo y dijo, mirá, si tenés ganas y querés colaborar, podés hablar con un vecino o una vecina que pueda poner su casa. Así fue a disposición. Fuimos con las compañeras que estamos trabajando en la ONG y en el living de la casa hacíamos una especie de taller de educación sexual, de salud sexual y reproductiva y en una de las habitaciones hacíamos un testeo. Entonces todo el barrio, más o menos eran cuatro cuadras, estaban avisadas y bueno, fueron y se lo hicieron. ¿Y anduvo bien? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Hoy charlamos aquí. ¿Volvimos a la calle cuándo? Volvemos a la calle. Tenemos pensado, antes de que termine febrero, la primera quincena de febrero, aprovechando el turismo y aprovechando una campaña que sacó la Fundación FEIM, que es la Fundación para la Investigación y el Estudio de la Mujer, que nos mandó material reinteresante que queremos compartir también. Así que seguramente en febrero vamos a estar en la calle. Me avisa el lugar y la hora y ahí estoy. Muchas gracias, claro que sí. Gracias.